Valor del dólar hoy 14 de julio de 2023 en Bolivia. Hoy viernes 14 de julio de 2023, el precio del dólar en Bolivia es de 6. Pesos bolivianos con 86 a la venta. Valores aproximados según cotización promedio venta del día de hoy, promedio entre casas de cambio y bancos a 6,86 pesos bolivianos. Tabla de conversiones bolivianos a dólares. Dólar USD Bolivianos BS 1 dólar 6,86 pesos bolivianos 5 dólares 34,30 pesos bolivianos 10 dólares 68,60 pesos bolivianos 20 dólares 137,20 pesos bolivianos 50 dólares 343.00 pesos bolivianos 100 dólares 6,86 con 0,00 pesos bolivianos 500 dólares 3,430.00 pesos bolivianos 1,000 dólares 6,86 con 0,00 pesos bolivianos 50 dólares 6,86 con 0,00 pesos bolivianos 2,000 dólares 6,86 con 0,00 pesos bolivianos 3,**** 5,460 pesos. Gracias.